Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La sección montada femenina de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural está conformada por uniformadas especializadas en el manejo de armas y la atención a comunidades rurales en condición de vulnerabilidad. Recorren extensas áreas para brindar apoyo a la ciudadanía por parte de la Dirección de Carabineros de la Policía. Con una poderosa herramienta para fortalecer la interacción de comunidades en el sector rural cuenta ahora la Dirección de Carabineros, gracias a la sección montada femenina CEMOV con un componente especial integrado por uniformadas con adiestramiento especial en seguridad así como en temas de gran utilidad para el campesinado en Colombia. Con este novedoso enfoque la institución está acorde a criterios doctrinales que han sido impartidos por el Ministerio de Defensa Nacional. Vemos uniformadas multimisión, quienes además de ser expertas en el manejo de armas brindan un excelente servicio a la comunidad en esta etapa de post-conflicto lo que ha permitido un gran espacio de integración con las comunidades en áreas rurales y urbanas. El CEMOV es un grupo de mujeres, el cual trabajan a nivel nacional, estamos en todo el territorio nacional apoyando el tema de cuando hay desastres naturales, el tema de las fincas vamos y hacemos intervenciones con los animalitos, ya que en el grupo contamos con una médico veterinaria, una enfermera equina, una herrera entonces pues llegamos a las unidades donde más nos necesitan y pues tratamos de mejorar, instruir al campesino y decirle que los animales también necesitan, de que les brindemos apoyo, de que estemos atentos, vacunación, el herraje entonces es básicamente eso en el tema del campo. Bueno, decidimos en algún momento colocar ese aporte femenino a la zona rural en un principio se tenía que los hombres eran los fuertes y tenían que estar en la zona rural pero en algún momento decidimos llevar a las mujeres también a esas zonas rurales a colocar ese granito de arena en muchos trabajos comunitarios que de pronto no se hacían, no se realizaban en las escuelitas en la misma zona rural con las mujeres, cabezas de hogar y en algunas personas de pronto vulnerables que han sido desplazadas por la sociedad, ha sido pues muy positivo ese balance con respecto al trabajo de las mujeres carabineras. La sección montada femenina de carabineros EMOAF está encargada de afianzar los lazos de confianza y credibilidad en el servicio policial, tanto en el ámbito rural como en actividades de prevención y sensibilización. El objetivo es mostrar el lado amable, femenino y maternal para generar tejido social con la comunidad con la ayuda y participación de semovientes equinos que despiertan la sensibilidad en el ser humano por su gran nobleza. Ha sido muy grato nosotros tener la sección montada femenina de los carabineros de la Policía Nacional Entonces les agradecemos siempre el estar pendientes de Tavio, el estar participando en cada uno de los eventos. Muchas gracias. Es una actividad muy chévere porque se siente el acompañamiento de la Policía Nacional y ellos se han estado muy expectantes a la visita, que ya les habíamos contado que iban a venir y estaban súper ansiosos en la llegada. Y esto demuestra que no hay un abandono, sino por el contrario una colaboración constante y se siente uno acompañado y protegido. Los niños y su bienestar son una prioridad de la sección montada femenina de carabineros CEMOC Por eso, gran parte de las actividades están enfocadas a la niñez Siempre van donde son invitadas, especialmente aquellas poblaciones que puedan presentar algún grado de vulnerabilidad para brindar alegría, entretenimiento y así mismo para compartir sus conocimientos agropecuarios y el cuidado de los animales. Igual todas realizamos las mismas campañas, todos estamos capacitados para realizar lo mismo. Entonces hacemos campañas, yo doy charlas, hago recreación, soy payasita, hago campañas de salud, de animales, sobre todo eso. En el tema de las escuelas y ya con los niños, hacemos actividades de pintucaritas, actividades lúdicas con ellos y es un apoyo constante para el tejido social. Tener mujeres carabineras ha sido supremamente valioso en el sentido de que los únicos policías a veces que llegan al campo colombiano son los carabineros son hombres que llegan en sus caballos, a veces por zonas de difícil acceso y ya poder llevarles femeninas a esas zonas ha sido muy positivo porque hay un acercamiento, digamos, más familiar de pronto, podríamos decirlo, con muchos menores, con muchas madres que se sienten de pronto identificadas con esa mujer. Nosotros en la sección montada femenina interactuamos mucho con lo que son los niños, vamos a las partes más vulnerables, les hacemos lo que son charlas de prevención, charlas del cuidado personal, de las drogas que eso ahora está haciendo el boom, entonces tratamos de prevenir todas esas cosas que en la afuera se ve demasiado. Actualmente la sección femenina montada de carabineros de la Policía Nacional baja a diferentes regiones del país donde es solicitada su presencia, donde hay complejidad de situación de orden público o también donde viven poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, ya sea en sectores rurales o urbanos. Si es una sección femenina montada, entonces pues vamos a lugares remotos donde a veces hay gente que dice, ve, y es que existen mujeres carabineras, entonces allá llegamos nosotros a brindar un apoyo constante. Han estado en zonas muy críticas como Tumaco, donde vivimos un conflicto fuerte, el Urabá también, pero yo creo que hasta los mismos delincuentes se percatan que ellas tienen un trabajo comunitario muy, muy grande, que de verdad es de mucha fortaleza para las mismas comunidades de sus sectores y quizá yo creo que ellos hasta lo ven de buenos ojos. Se ha estado en el Bajo Cababuca, en el Tolima, en Urabá, en el Putumayo, pero pues en todo lado hemos tratado de que todo mejore, un entorno agradable para una mejor convivencia. Vamos a una pausa, ya regresamos con Nuestro Cero, es el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial, de la Sección Montada Femenina de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. La Sección Montada Femenina de Carabineros de la Policía Nacional se ha convertido en una poderosa herramienta de la institución que ha permitido fortalecer la seguridad y la integración con las comunidades en áreas urbanas y rurales de Colombia. La Sección Montada Femenina cuenta con 20 unidades, las cuales cuando se salen a patrullajes o a loadores rurales, se va a caballo, entonces pues sería un binomio. Los carabineros a nivel nacional los tenemos en todo el territorio, afortunadamente, tanto hombres que trabajan con semovientes equinos como hombres que trabajan con semovientes caninos. Tenemos alrededor de 2.000 hombres en esta labor imperiosa, supremamente necesaria en el campo colombiano, ya que es el futuro de un nuevo país. Por ello, los hombres y mujeres de la Dirección de Carabineros tenemos que hacer presencia constante en toda la zona rural. Trabajamos muy mancomunadamente, se está haciendo un trabajo para una granja, la granja del municipio, entonces hay otros proyectos los cuales vamos a realizar durante el transcurso del año. El compromiso por parte de las integrantes de la Sección Montada Femenina es alto. Debe ser en lo posible mujeres solteras, sin hijos, estar dispuestas a comisionar a nivel nacional, dejando atrás a sus familias, además de contar con capacitación en equitación, curso realizado en la Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo, ubicada en Facatativá, Condinamarca. Las integrantes de este grupo son mujeres altamente capacitadas en el manejo de semovientes equinos, equitación, herrería, enfermería, medicina veterinaria, con el fin de llegar al sector rural, pueblos, veredas, corregimientos, a llevar ese apoyo por parte de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. En la Policía Nacional soy enfermera equina, uno de los cursos que da la Policía y para este grupo ha sido fundamental, ya que gracias a ese curso y unos cursos que tienen mis compañeras como Herrera Equina y médico veterinario equino, podemos llevar a los lugares que hemos ido unas grandes jornadas de salud. El binomio equino es fundamental para las uniformadas de la Sección Montada Femenina de Carabineros de la Policía Nacional, CEMOF. Esa fuerte relación que ellas, en su trayectoria profesional, tienen con el caballo, hace que se convierta en su mejor amigo. Pues el caballo ha sido el mejor amigo que he tenido, porque ahí en los animales uno se, como le dijera yo, se interactúa mucho con ellos, es como esa persona que usted quisiera contarle, todo como su mejor amigo, que usted se desahoga, le cuenta, sale a recorrer los campos, visitar la gente y la gente toda como que, ¡ay! El caballo, y entonces uno se siente como halagado de saber de que el animalito tiene tanto amor hacia las demás personas. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes, de compartir con ustedes. Y un aplauso para ustedes mismos. ¡Bravo! La creación, integración y consolidación de la Sección Montada Femenina se ha dado paso a paso y pareciera como si la naturaleza incidiera en este proceso que hoy en día permite a la institución fortalecer los vínculos con las diferentes comunidades residentes en áreas rurales y urbanas. Yo trabajaba en el escuadrón móvil de carabineros en el departamento del Putumayo cuando pasó la tragedia de la avalancha. Ahí enviaron al grupo CEMOF a apoyar y nosotros por ser grupo operativo fuimos la seguridad de ellas. De ahí comenzamos a hacer el show en todas las poblaciones vulnerables y pues a la teniente comandante del grupo le gustó mi trabajo y el del otro compañero. Así que cuando hubo convocatoria de conductores nos inscribimos y pasamos y ahora pertenecemos al grupo CEMOF. Yo soy el conductor de ellas y aparte pues como me ven hago el trabajo de payaso, hago pintucarita y todas las actividades de ellas. La diversión de grandes y chicos, principalmente las niñas, son una de las potencialidades con que cuenta la sección montada femenina de carabineros de la Policía Nacional CEMOF, quienes en sus entretenidas parodias teatrales no solamente logran la alegría y las carcajadas de los asistentes, ya que en un instante aprovechan para fortalecer ese componente de pedagogía ciudadana. Bueno, Chispita, el día de hoy les quiero decir a todos ustedes que es muy importante que conozcan sus partes del cuerpo, que nunca permitan que nadie vulnere ni toque nada de su cuerpo porque es suyo, propio de ustedes. Con este mensaje me despido. Muchas gracias. Hola, amiguitos. Les hablo de los pollitos al picón y les quiero decir que por favor cuiden mucho, mucho de sus animalitos de la casa, no los abandonen, no los maltraten y cuídenlos mucho si tienen mucho, mucho, mucho amor. Yo soy el payasito delfín, tengo un sonido particular, por eso mi nombre, que es... Este es el sonido de un delfín bebé y el del delfín papá es... Entonces los invito a participar y a estar pendiente del grupo CEMOF, nos la pasamos comisionando en todo lugar del país, en las poblaciones vulnerables, haciendo sonreír a los niños que son el futuro del país. Gracias al éxito y a la gran acogida que ha tenido la sección montada femenina de carabineros de la Policía Nacional CEMOF, ya se está pensando en fortalecerla aún más y crear seccionales para las diferentes regiones en Colombia. La idea es potencializar este servicio por regiones, vamos a... son ocho regiones de policía, la idea es tener un grupo de 20 femeninas por cada una de las regiones y empezar a desplegarnos por toda la zona rural. Vamos a un corte y ya continuamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez, entrevistó al Coronel Francisco José Ruiz Santía, Subdirector de Carabineros y Seguridad Rural. Sí, Mónica, y ahora desde los estudios de Nuestros Héroes, aquí en RTBC, le damos la cordial bienvenida al señor Coronel Francisco José Ruiz Santía, él es el Subdirector de Carabineros y Seguridad Rural. Señor Coronel, bienvenido a Nuestros Héroes, nuevamente. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable por esta invitación. Estamos hablando en este bonito programa de la Policía Montada de Carabineros, femenina, ¿es una figura nueva? ¿Qué historia podemos narrar de este escenario? Claro que sí, Fernando. Permítame manifestarle en primer lugar que este es un grupo especializado de la Policía Nacional adscrito a la Dirección de Carabineros, conformado por unas mujeres excepcionales que utilizan permanentemente para su movilidad el equino, o sea, el caballo, y realizan actividades con un enfoque predominantemente preventivo, educativo y social, caracterizado por su alta visibilidad, por la confianza que generan hacia la comunidad, también por la facilidad de acercarse a la comunidad rural. Es un grupo que, como usted lo manifiesta, es relativamente nuevo, data su historia del año 2012, cuando se piensa desde la Policía Nacional que la mujer debe también irrumpir en algunos grupos que tradicionalmente habían sido dados para los hombres. y la realidad es que hemos obtenido a través de este grupo muy buenos resultados. ¿Cuántas mujeres hay en este grupo, señor Coronel Ruiz? Bueno, en el momento lo conforman 18 mujeres que ostentan además la especialidad de carabinero por esa condición particular que tiene la sección montada, como se lo decía anteriormente, de emplear para su movilidad usualmente el caballo. Esto indica que estas 18 mujeres han sido capacitadas para interactuar con el equino, condición que para ellas no es tan complicada ni tan difícil porque armoniza perfectamente la nobleza de esta especie con esa condición natural que por género les caracteriza también. ¿Qué condiciones necesitan estas mujeres, señor Coronel Ruiz y qué tipo de capacitación reciben? Bueno, primero digamos que lo básico es que son voluntarias en este grupo. Ellas no están allí porque hayan sido seleccionadas, exclúseme la expresión a dedo o porque son las mujeres que de pronto no tuvieron ninguna otra posibilidad en otros grupos diferentes o porque sobraron en ciertas partes sino primero porque manifestaron su voluntad de pertenecer a esta especialidad y esa voluntad viene muy ligada a una vocación una vocación por el agrocolombiano es decir a ellas les gusta a ellas les gusta untarse de campo a ellas les gusta compartir con ese labriego sencillo con esa mujer noble con esa inocencia del niño con esa naturaleza que imprime realmente el campo colombiano la primera condición es que son chicas voluntarias con alta vocación por el servicio hacia el campo tienen una capacidad de adaptación muy fácil a entornos hostiles porque usted conoce perfectamente bien que la situación en el campo colombiano es muy variable en sus condiciones climáticas en su topografía entonces ellas tienen esa capacidad de adaptabilidad a los entornos tienen una facilidad innata para comunicarse con ese ciudadano rural tienen en esa sensibilidad y en ese instinto maternal que ellas inspiran también tienen un gran aprecio y un gran apego por los animales e indiscutiblemente un amor muy grande por la ecología y la naturaleza ¿y en qué tipo de acción son formadas y cuánto tiempo dura esa formación? bueno su formación estas chicas cuando comenzaron el curso de carabinero que ese curso lo que les permite a ellas es esa adaptabilidad del equino es un curso intensivo de cuatro meses de preparación en donde conocen realmente el comportamiento la etología del animal del caballo sus aires hacen la adaptabilidad a lo que es estar sobre el lomo de un caballo pero esa especialización también la induce a ella a conocer lo que es la sociología del campo colombiano es decir el curso de una parte está conformado por lo que es la equitación por lo que es la atención a este compañero fiel que tienen ellas que es el caballo para que el compañero fiel que le estoy manifestando tenga condiciones de bienestar se le conserve su salud se le dé un buen mantenimiento pero adicional a ello dejando de lado ese binomio pues ellas deben tener una capacitación en sociología rural en labores del campo deben tener una incluso tienen una capacitación de autoestima y camino a la felicidad porque ellas están dando de lo que tienen y como son mujeres voluntarias que tienen unas virtudes y unas condiciones excelsas por naturaleza pues eso se le fortalece a través de una capacitación en su interior y eso que ellas están aprendiendo allí que es hacer felices con lo que hacen lo transmiten también al ciudadano rural en este momento señor coronel Ruiz donde están desplegadas y cual es su rutina bueno la característica que tiene este grupo se lo decía también al principio es su movilidad es decir ellas tienen cobertura nacional esto nos permite a nosotros llevarlas a los sitios donde son requeridas y donde en esos lugares encontramos algunas condiciones especiales de convivencia algunas necesidades de apoyo a la seguridad o también dificultades sociales esto nos indica entonces que han estado en aproximadamente 15 departamentos a lo largo de estos cerca de 6 años de su existencia y satisfacen allí o apoyan allí o aportan a satisfacer algunas condiciones lo primero es que no son permanentes en un solo departamento en una sola región a donde se requieran por condiciones especiales de convivencia o factores sociales allá las enviamos entre otras cosas porque son en su formación integrales y siempre con su mismo equino exactamente sí señor ellas hacen un binomio armónico perfecto eso es un matrimonio es un matrimonio eso es un es una sinergia maravillosa que existe entre dos seres que se los dije también la nobleza de un caballo articulado con la sensibilidad de la mujer usualmente tiene su equino de dotación llamémoslo así por eso dentro de su equipo dentro de sus medios logísticos que tienen tienen también un vehículo en donde transportan a su semoviente equino salvo algunas condiciones de dificultad de movilidad o de transporte de los equinos ellas se adaptan a equinos que están en la región a donde ellas son enviadas a ejercer su labor señor coronel Francisco José Ruiz Santilla subdirector de Carabineros y Seguridad Rural muchas gracias por haber estado en estos héroes muchas gracias a usted y nuestro llamado a la comunidad en general es atenderle la mano no solamente a la policía nacional sino también a la mujer policía porque es en este momento un bastión irreductible de la construcción de la paz en nuestro país si bien es cierto todos estamos en ese compromiso también lo es que la mujer con su facilidad de ganarse el corazón de todas las poblaciones principalmente de poblaciones tan afectadas por la violencia por situaciones expresas también de nuestro país lo necesitan estoy hablando de la infancia de las mujeres cabeza de familia de poblaciones lejanas de nuestro territorio colombiano poblaciones vulnerables como los afrodescendientes las comunidades indígenas la mujer policía tiende la mano sin distingo de ninguna condición a la población en general y en el caso particular del EFEOR esa magnífica labor que desarrollan en el campo colombiano muy importante esta reflexión señor coronel y a todos ustedes también muchas gracias por su atención y la cordial invitación para nuestra siguiente misión de nuestros héroes aquí por el canal institucional esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosherostv arroba gmail.com o a que nos sigan en nuestro twitter arroba mindefensa nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina